Hoy vamos a hablar sobre los edulcorantes, edulcorantes artificiales. Todos estos edulcorantes que usamos en la dieta normalmente, vamos a ver qué efectos secundarios posibles pueden tener, vamos a ver si son efectivos realmente para bajar peso en dietas, vamos a ver si tienen efectos en determinadas patologías como obesidad y diabetes, si realmente son útiles, vamos a verlo sobre los principales edulcorantes artificiales que usáis y vamos a ver que realmente todo depende de valorar un riesgo-beneficio. Es evidente que algún efecto secundario tienen, pero todo depende del abuso o no abuso de ellos. Lo vamos a ver todo paso a paso. Soy Ángel Lipe, tu salud me importa y empezamos. Bien, para empezar vamos a hacer una clasificación de los edulcorantes. Pues la primera clasificación son los edulcorantes calóricos y los edulcorantes acalóricos, los que tienen calorías y los que no las tienen. ¿Dentro de cada uno de ellos? Pues de los calóricos, los naturales, que son el azúcar común, la sacarosa, la fructosa, todo este tipo de azúcares comunes. Bien, y los artificiales, los calóricos artificiales son, por ejemplo, los habréis visto desde en chicles hasta en alimentos, sorbitol y manitol principalmente. Os digo algunos para que os suenen. En cuanto a los acalóricos, los que no tienen calorías, pues naturales, por ejemplo, la stevia, y luego artificiales, pues los que más se consumen, sacarosa, ciclamato, sucralfato, espartamo, principalmente, que están en la mayoría de bebidas refrescantes o los edulcorantes que usáis normalmente. ¿Qué son los edulcorantes? Pues una definición, pues, aditivos alimentarios que mimetizan el dulzor del azúcar, pero sin aportar o aportando menos calorías, porque como ya hemos visto en la clasificación, hay algunos que sí tienen algunas calorías. ¿Vale? Bien, cada vez estamos más preocupados por nuestra salud, sobre todo por el sobrepeso y enfermedades tipo diabetes, enfermedades metabólicas como diabetes o enfermedades cardiovasculares. Por eso grabo este vídeo, para que sepáis cómo usar estos edulcorantes correctamente. Es evidente que usando correctamente estos edulcorantes se pueden controlar enfermedades como caries, enfermedades como diabetes, obesidad, incluso enfermedades cardiovasculares como consecuencia de esta obesidad y esta diabetes. Eso es evidente. Pero no se puede usar indiscriminadamente este tipo de aditivos alimentarios. Todo esto, por supuesto, está regulado en la normativa europea, tanto los que están permitidos y son seguros, como lo que tiene que aparecer en todas las etiquetas de todos los alimentos. Al final, como vamos a ver en el vídeo, todo va a depender de su buen uso y no abuso de estos edulcorantes. Por eso, aparte de que los usemos para controlar nuestra ingesta de hidratos de carbono y de azúcares simples, lo que debemos hacer también es, como hemos visto en algún vídeo más, que os pongo aquí el enlace, tenemos que controlar el índice glucémico de los alimentos. Porque no solo depende de la ingesta de azúcares o no, sino que hay alimentos que nos suben mucho la glucosa en sangre. Entonces, ese tipo de alimentos es lo que tenemos que controlar. Entonces, ahora vamos a ver cinco principales edulcorantes que usamos muy frecuentemente. Empezamos por la stevia. La stevia, como hemos dicho, es un edulcorante acalórico y es natural. Su índice glucémico es cero. Como hemos dicho, no tiene calorías. Y un dato curioso que os voy a decir en estos edulcorantes es que si los usáis para hornear, por ejemplo, aumentando la temperatura. Pues bien, la stevia resiste las altas temperaturas. Podéis hacer postres y podéis utilizar el horno porque sí que va a resistir las altas temperaturas. El siguiente, la sacarina, sí que tiene un índice glucémico cero. Es artificial, no aporta calorías, pero no resiste las altas temperaturas. Se destruye. Entonces, si estáis haciendo un postre solo con sacarina, horneáis y aquello no va a estar dulce porque se ha destruido. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Ciclamato. El ciclamato se usa mucho, pero se usa combinado. Tiene índice glucémico cero, no aporta calorías y es artificial. Tiene un poder endulzante mucho menor que los anteriores, que es la sacarina, stevia y los posteriores, que ahora hablaremos de ellos. Entonces, por eso siempre se utiliza combinado. Lo veréis combinado, por ejemplo, con sacarina. Nunca solo porque endulza mucho menos. Y sí que es estable con el calor. Sí se puede calentar, que no hay ningún problema y sí que le resiste las altas temperaturas. Sucralosa. Muy usado también. A veces también combinado. Índice glucémico cero, no aporta calorías, sí es artificial. Y sí que resiste altas temperaturas. Y uno muy usado en refrescos y en todo tipo de ultraprocesados también. Es el aspartamo. El aspartamo tiene un índice glucémico cero. Es un edulcorante artificial, pero sí que aporta calorías. Aporta 4 calorías por gramo. Entonces me diréis, ¿entonces no usamos aspartamo? ¿Por qué? Porque sí que puede engordar. No. El poder endulzante del aspartamo es altísimo. Entonces, la cantidad de aspartamo que se utiliza es mínima para que endulce. Entonces, sí que lo podemos utilizar tranquilamente porque es despreciable la cantidad de calorías que pueda tener esa mínima cantidad. Lo que sí que ocurre con el aspartamo es que no resiste las altas temperaturas. Eso tenerlo en cuenta. Entonces, ahora vamos a ver los efectos sobre la salud de los edulcorantes. Este tipo de endulzantes. es evidente que se están utilizando y son realmente útiles para el control de peso, bajada de peso y control de obesidad. Y también, por supuesto, para el control de diabetes, resistencia a la insulina, este tipo de patologías y como consecuencia de estas patologías mejora de enfermedades cardiovasculares. Necesitamos que aparezcan estas enfermedades cardiovasculares asociadas a esta diabetes y a esta obesidad. Esto es evidente. Está claro que se están utilizando y funcionan. Bien, vamos a ver algunos posibles problemas que puedan tener los endulzantes. O posibles problemas o mal uso de ellos. Primer punto, vamos a ver este tipo de endulzantes y ingesta energética. Parece claro que el hecho de que no nos aporten calorías o nos aporten unas mínimas calorías está claro que nos supone una pérdida de peso comparado con si ingerimos alimentos con azúcares que realmente nos aportan calorías. Eso es evidente. Pues no es tan evidente porque este tipo de alimentos con estos endulzantes no son iguales que los que están hechos con azúcares simples. ¿Por qué? Pues porque el sabor es diferente, la textura de los alimentos es diferente, todo es diferente. Entonces, si estamos consumiendo alimentos ultra procesados, lo que se les hace a estos alimentos es no sólo añadir ese endulzante, sino que se le añaden otro tipo de nutrientes, otro tipo de, por ejemplo, grasas, se le añaden otro tipo de sustancias para mejorar la textura, mejorar el sabor, mejorar las cualidades de ese alimento. Entonces, al final, todos estos añadidos también nos aportan calorías. Y entonces, por una parte nos quitamos calorías con el endulzante, pero por otra parte nos están añadiendo calorías. Entonces, es una cosa a tener en cuenta. Por eso digo que no está tan claro. Estamos comprando alimentos ultra procesados que tienen edulcorantes, ¿vale?, que nos aportan menos calorías, pero, ¿eh?, tienen otras sustancias que nos aportan calorías. Y a veces, a veces, el balance global es incluso mayor el aporte de calorías. Quitando, ¿eh?, lo que nos supone este aporte de grasas, que suelen ser grasas de mala calidad, nos supone una bajada de la calidad del alimento. Ahora vamos a ver problemas que pueden tener los edulcorantes y la regulación del apetito. ¿Eh? Hay diferentes problemas que puede haber. Vamos a verlos uno a uno. Hay estudios sobre las fases que tiene la digestión. Hay una fase que se llama fase cefálica. Hay diferentes estudios que dicen que este tipo de edulcorantes estimulan esta fase y entonces se produce un mayor apetito y al final una mayor ingesta de alimentos. Y también una mayor producción de insulina. Entonces, esto supone un problema. Supone un problema porque al final lo que, las consecuencias de todo esto es que sí que aumentamos de peso. pero todo esto depende pues esto depende del abuso de este tipo de sustancias. Si la ingesta es muy alta de este tipo de sustancias se estimulará esta fase de la digestión ¿Eh? Y sí que aumentaremos de peso. Si el consumo es moderado no ocurrirá esto. Entonces, por eso digo y siempre voy a decir en todo este vídeo que los estudios son un poco a veces contradictorios. No es que sean contradictorios, es que depende mucho de las cantidades de las ingestas y de los tipos de edulcorantes que usemos. Bien, a este otro grupo de problemas que pueden producir los edulcorantes vamos a llamarlo efectos nutritivos y osmóticos. Ahora vemos esto. El apetito en nuestro cuerpo está muy bien regulado. Es evidente, es lógico pensar que cuando el estómago está lleno y el intestino también se produce una sensación de saciedad disminuye el apetito. Esto se produce porque hay liberación de sustancias hay unas sustancias llamadas péptidos que son proteínas cortas que se liberan y nos producen esta sensación de saciedad y pérdida de apetito. Pero no sólo por este mecanismo hay otros mecanismos que dependen de la concentración de sustancias. Entonces mayor concentración de sustancias hay mayor sensación de saciedad y entonces disminuye el apetito. Con los edulcorantes naturales o sea los calóricos y los azúcares sí que se produce esto el vaciamiento gástrico es menor es más lento si se produce sensaciones de saciedad pero con los edulcorantes no calóricos no ocurre esto el vaciamiento es mucho más rápido no hay sensaciones de saciedad no hay liberación de estas sustancias y sigue aumentando el apetito es un problema pero repito depende de las cantidades que estemos usando o sea siempre el abuso nos va a perjudicar y nos puede llevar a un aumento de peso y hay un descontrol en nuestra diabetes si la tenemos o enfermedades cardiovasculares cuidado con esto y una cosa a tener en cuenta es que aparte de 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 esto que hemos hablado sobre el vaciamiento gástrico como tienen un sabor mucho más dulce el abuso de ellos ojo el abuso de ellos nos puede aumentar más el apetito porque puede suponernos un sabor mucho más agradable y nos da ganas de de comer más otro posible problema que puede haber con lo con los edulcorantes pues que este tipo de edulcorantes o el abuso de este tipo de edulcorantes pueden producir una alteración en la flora intestinal esto puede ser un problema porque sí que está demostrado hay estudios sobre un aumento de procesos inflamatorios sobre todo intestinales con los cambios de flora intestinal entonces como hemos visto en algún vídeo anterior este aumento de de inflamación lo que provoca es una paralización de esta lipolisis que hablábamos cuando hablamos del ayuno intermitente se queman menos grasas y nos produce al final un aumento de peso por no quemar estas grasas o sea que es muy importante controlar estos procesos inflamatorios y al final es lo que nos provoca estos edulcorantes incluso este proceso inflamatorio provoca un aumento de la resistencia a la insulina con la consecuencia de aparición de diabetes tipo 2 vamos a hacer una mención al aspartamo en este punto a ver el aspartamo se ha hablado tiene mala fama se ha hablado de que podría ser cancerígeno vamos a ver todo esto depende de la cantidad ingerida es evidente es verdad que hay estudios que dicen que el aspartamo cuando se degrada produce una molécula de metanol esa molécula de metanol se metaboliza en otra molécula de formal leído vale pues esta sustancia es verdad que es cancerígena entonces podéis pensar joe entonces el aspartamo es cancerígeno no realmente no es un error es malinterpretar un estudio las cantidades como hemos hablado antes el aspartamo tiene un alto un altísimo poder endulzante las cantidades que utilizamos son mínimas las cantidades de productos secundarios que se producen son mínimas también entonces prácticamente son despreciables esas sustancias cancerígenas así que al final es una mala interpretación de resultados de estos estudios lo mismo hablo con la alteración de la flora intestinal si la cantidad el uso de estos edulporantes es moderado no habrá alteración de la flora intestinal y no habrá ningún tipo de problemas si el abuso si hay mucho abuso de estas sustancias sí que habrá este tipo de problemas luego está clarísimo que el abuso de edulcorantes pues como estas sustancias no tienen calorías al final el no aporte de calorías el cuerpo lo intenta compensar y lo intenta compensar dando más hambre más apetito como hemos ya visto antes y al final aumenta la ingesta y aumentamos de peso pero repito el abuso bien vamos a ver ahora algo que a todo el mundo le interesa es el efecto de los edulcorantes sobre el peso corporal es evidente que se está utilizando y con éxito y con éxito en bajadas de peso porque nos aportan menos calorías pero esto no está tan claro no está tan claro porque se usan mal porque como hemos visto si abusamos de ello pueden aumentarnos muchísimo el apetito disminuir mucho el efecto saciante y el no aporte de calorías el cuerpo lo va a intentar compensar entonces al final lo que hacemos es engordar y si encima abusamos de los alimentos ultraprocesados que están hechos con este tipo de edulcorantes y están compensados con grasas y otro tipo de sustancias para que sepan mejor pues al final el aporte calórico va a ser altísimo ¿qué sería mejor? pues usarlos sí pero de una forma moderada para que el efecto endulzante no sea tan alto y si podremos controlar este apetito esta saciedad y esta compensación calórica de la que acabamos de hablar vamos a ver el efecto de estos edulcorantes en determinado tipo de todo tipo de diabetes es evidente que han supuesto una mejora alta en la salud de estas personas con este tipo de enfermedades y las enfermedades consecuentes a estas patologías me refiero a enfermedades cardiovasculares es evidente que hay estudios que dicen que comidas ricas en azúcar común sacarosa por ejemplo el aumento de glucosa postpandrial se refiere a la glucosa después de después de comer es significativa es alta también aumentan los lípidos en sangre y por supuesto hay niveles altos de insulina en sangre cosa que es bastante perjudicial pues con este tipo de edulcorantes conseguimos controlar todo esto usados de una forma moderada efectos de edulcorantes en las posibles caries pues es una forma muy útil de controlar estas enfermedades al final la caries lo que es es un producto de la fermentación que producen bacterias patógenas de los hidratos de carbono entonces estos productos de fermentación lo que hacen es destruir esmalte y destruir diente vale entonces con estos edulcorantes como no hay hidratos de carbono no se puede estas bacterias no pueden descomponer no están estos hidratos y no se producen estos productos secundarios de las fermentaciones y no se produce la caries entonces sí que es una forma muy útil de controlar esta caries por eso digo que los edulcorantes son útiles de verdad que son útiles y bien usados entonces por eso digo que no es que los estudios sean contradictorios hay un montón de estudios sobre edulcorantes pero la contradicción que hay entre diferentes tipos de estudios que a veces nos llegan a conclusiones totalmente diferentes es por esto es por hay muchos tipos de edulcorantes y las dosis son muy diferentes entre unas personas y otras hay gente que abusa muchísimo de ellos y podemos llegar incluso a una obesidad con el uso de edulcorantes y hay otra gente que controla muy bien su obesidad usando moderadamente estas sustancias no es solo eso porque es evidente que puede mejorar enfermedades como diabetes obesidad enfermedades cardiovasculares el uso moderado está claro que son útiles y por eso estos estudios son contradictorios entonces ¿qué recomendaciones hay? pues eso lo que estamos diciendo uso moderado y sobre todo valorar el riesgo beneficio en cada caso en concreto por ejemplo estudiar bien si lo que queremos es bajar de peso estudiar bien la dieta de esa persona que quiere bajar de peso ayudarnos y nos podemos ayudar con edulcorantes pero sin abusar de ellos entonces conseguiremos no solo bajar ese peso sino controlar que los nutrientes que estemos ingiriendo sean los adecuados y no tengamos ningún tipo de déficit que es algo a tener muy en cuenta hacemos dietas muy estrictas y con eso conseguimos tener déficit en nutrientes y que el cuerpo compense esa bajada tan alta de calorías disminuyendo su metabolismo y disminuyendo la masa muscular que hemos dicho ya en varios vídeos entonces es usarlos pero controlando nuestra dieta que los macros proteínas hidratos y grasas estén controlados y los micros vitaminas y minerales estén controlados también entonces ¿a qué conclusiones llegamos? pues mis conclusiones son que recomiendo su uso de una forma moderada que ya hemos visto que puede haber determinado riesgo o determinado empeoramiento de algunas patologías con el uso excesivo de este tipo de edulcorantes y luego en cuanto al control de dietas hemos visto que el abuso de este tipo de edulcorantes nos puede llevar a un empeoramiento de esa obesidad podemos incluso ganar de peso como hemos dicho antes por los alimentos ultraprocesados que para compensar la diferencia de sabor añaden grasas y otro tipo de sustancias que nos aportan calorías y por la modificación de nuestro apetito mecanismo de apetito y saciedad importante luego es importante también el uso o no uso en el ayuno intermitente en los periodos de ayuno sí que podemos tomar algún por ejemplo té té rojo té verde sí que lo podemos tomar y podemos echar un poquito de este tipo de edulcorantes pero sin abusarlos sin abusar porque sí que hay estudios que dicen que puede haber algún pico de insulina puede haber algún pico de insulina y esto no puede suponer este pico de insulina si es alto y porque hemos abusado demasiado sí que no puede estropear el ayuno en la fase de ayuno del ayuno intermitente sí que podemos usar algún tipo de sustancias por ejemplo si miramos el aporte calórico de este tipo de tes que hemos dicho tienen un poquito de calorías tienen incluso si echásemos un poquito en el café por ejemplo echamos un poquito de crema sí que nos puede aportar algo de calorías pero al final y sí que puede aportar un pequeño pico de insulina pero si ese pico de insulina es muy pequeño al final en todo el periodo de ayuno sí que podemos conseguir una bajada de grasas una quema de grasas y sí que podemos beneficiarnos de las mejoras que nos aporta el ayuno intermitente hombre el ayuno intermitente estricto lo ideal sería tomar solo agua y aporte de minerales como potasio y magnesio pero tampoco hay que llevarlo de una manera tan estricta sí que podemos utilizar este tipo de edulcorante si algún té por ejemplo lo ideal sería té verde té verde té rojo lo vamos a dejar aquí darle un like si os ha gustado el vídeo suscribiros y darle a la campanita que os llegarán notificaciones de todo lo que publiquemos si tenéis alguna duda me lo consultáis en los comentarios algún edulcorante que no hayamos tocado y tenéis alguna duda ponérmelo que yo os lo voy a resolver muy bien adiós